¡No! ¡Miren la cantidad de zombies que vienen! ¡No! Bien chicos, aquí estamos en Escapada Z Y bueno, se supone que es nuestro primer día de clases en la secundaria Y algo terrible va a pasar, seguro que sí Esto no puede ser tan bonito para ser verdad Explorar la escuela Ah, podemos abrir los casilleros Vamos a abrir todos los casilleros a ver si encontramos algo Porque seguro luego lo vamos a necesitar Ok, me falta revisar ¿Qué haces a compañero en este carrito de limpieza? ¡Uh! ¡Un botitín! Esto me va a ayudar mucho No sé por qué me están dando muchos objetos para curarme Pero voy a tomarlo todo ¡Una cafetería! ¿Puedo entrar a comer? Aunque creo que no es hora de desayunar todavía, ¿no? O sea, de tomar merienda ¿Qué deberíamos hacer? Eh... ¡Ir a clases! ¿Cómo voy a saltarme la clase? Ok, se supone que las decisiones van a ser que lleguemos a distintos finales Aquí estoy escogiendo que voy a la clase, no me la salto Es hora de que empiece tu primera clase ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Qué hubiera pasado si me salto la clase? Decía como un final navideño ¿Será que tiene un especial navidad este juego? Luego lo voy a probar, amigos ¡Hola, profe! ¿Cómo está? Me encanta mucho esta secundaria Y soy su alumna preferida Voy a ver qué puedo hacer Me voy a sentar en mi pupitre Este dice mi nombre Se nota que este colegio no es de Latinoamérica Porque tiene hasta mi nombre En los otros me lo roban El comunicador dice Mr. Karen, por favor, repórtese a la oficina del director Uh, le están llamando a la directora El director está llamando a la maestra, mejor dicho La maestra se va a ir Prepárense, chicos, que vamos a hacer travesuras Apenas la profesora se vaya Voy a quedar aquí No voy a hacer nada, profe Miren cómo me porto bien Ahí se fue ¡Bien! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta noche hay fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡La profe se fue! Los profesores se han ido Voy a revisarle los cajones A ver si tiene algo aquí escondido Voy a revisarle todo Aprovechando que la profesora se fue Y estoy arriba de su escritorio Espero que no me vayan a regañar, amigos ¿Y eso? ¿Qué es eso que está en el cielo? ¿Se puede abrir? Voy a subir por acá y lo puedo abrir, ¿no? ¡Sí se abre! ¿Qué es esta cosa? Acabo de abrir el techo del salón No creo que estuviera... Que eso se tenía que abrir Uy, me acaban de decir que no tenía que abrir eso Pero no sé qué pasó Baje, la profesora ahora viene Uy, rápido, me siento, me siento ¡No! Acabo de abrir eso y no sé cómo cerrarlo Espero que la profesora no se dé cuenta ¿Por qué está abierto el techo? ¿Quién es el responsable? ¡No! Voy a votar que no le vamos a decir, ¿de acuerdo? Hay alguien que votó que le va a decir a la maestra ¡No! Ojalá que no le diga No quiero que le diga Uy, bien Seis personas votaron que no le van a decir ¡Siete! ¡Bien, perfecto! ¡Uy! ¡Me salvé! Casi le dicen a la profesora y casi me castigan ¡Uy! No vimos nada, dice el tacito ¡Uy, gracias! Tengo buenos compañeros No me soplaron Profe, yo me porté muy bien, ¿ok? Yo no hice absolutamente nada malo en el colegio Me porto excelente ¿Debido a algunas circunstancias el almuerzo será más temprano? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos van a dar el almuerzo apenas en la primera clase? ¿Y dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir a la cafetería Se supone que nos han adelantado la hora de almuerzo por alguna extraña razón Y... Miren, pero tengo una dona ya ¿Me puedo desayunar una dona? ¿Pero qué es esto? Esto está todo pelado No hay ni comida ¿Cómo voy a comer algo aquí? Uy, y aquí hay una... Acabo de entrar a la cocina Pero la cocina... La cocina no tiene nada, amigos Esto de este colegio está pelando No tienen ni comida ¿Qué voy a hacer acá? Hola, anciana Abre, me muero de hambre Uy, hay un alumno que está hablando desde afuera ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la comida del almuerzo? Uy, cierto La señora del almuerzo dice que el camión como que se atrasó, ¿no? Pero qué raro esto, ¿verdad? Que todo esté vacío Que el camión le haya acostado Y que nos hayan sacado a almorzar Bueno, al desayunar más temprano Está súper raro el colegio ¿Qué deberíamos hacer ahora? Vamos a volver a la clase de historia, creo yo Porque la clase de ciencias no me gusta mucho Quiero volver a ir a ver mi profesora favorita Que es la profesora Karen Bien, tengo que ir rápido, rápido, rápido Se acaba el tiempo, amiga Llévame a clase Me voy con... Miren eso Qué manera de llegar al salón de clase Con una silla de escritorio y unos cohetes Muchas gracias, amiga, por traerme Bienvenidos de nuevo, mis alumnos del sol Ay, qué tierna Vamos a empezar hoy con una lección de historia Bien, profesora Estoy atenta a sus clases Soy la mejor alumna Treinta minutos más tarde ¿Qué pasó ahora? Espero que no pase nada mal, amigos Se hizo de noche Pero... ¿Qué tan larga fue su clase, profe? ¿Cuántas horas nos dio clase? ¿Qué es eso? ¿Vieron? ¿Hay algo allá afuera? ¿Qué es eso fuera de la ventana? Uy, cierto, me lo pregunto ¿Un compañero de clase puede ser? ¡Wow, amigo! ¡Re turbio! Ok, esto se va por... Uy, ¿qué pasó? Las luces se apagaron ¿Qué está pasando? ¡Mayday, mayday, mayday, profe! ¿Qué está pasando? Tengo miedo Vamos a... ¿Será que salimos del salón o qué? ¡Uy, qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¿Eso es un zombie? ¿Es un compañero de clase zombie? ¡Corre, corre! ¡Profe! ¡Hay un zombie a la puerta! ¡Profe! ¡Profe! ¡Vaya a ver la puerta! ¡Hay un zombie! ¿Alguien está en la puerta? ¡No, profe! ¡No, ahora! ¡No! ¡Se está comiendo la profe! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Suban! ¡Suban todos! ¿Qué es eso? ¡Miren eso! ¡La cantidad de zombies! ¡No! ¡Yo corro! ¡Suban! ¡Suban, por favor! ¡Suban, que no quiero perder a mis compañeros! ¡Wow, amigo! ¡Se acaban de comer a la profesora! ¡Suban! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo familia! ¡Rápido, suban! ¡Returbio! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué era esa cosa? Era como verde y atacaron a la profesora. Se la acaban de comer entre todos los compañeros. Hay que revisar las cajas. Tenemos que buscar algo para abrir la rejilla y así podernos escapar. ¿Han encontrado un destornillador? ¡Mierda! Pero voy a revisar lo demás. Necesito un arma, algo para defenderme porque el colegio se ha infectado de zombies. Uy, aquí no hay nada. Vamos. Uy, no. Creo que no hay más nada. Tengo que regresarme. Uy, no. Tengo miedo. ¿Y esto? Aquí puedo ver debajo. ¡Miren eso! Acaba de pasar un zombie. Me idé. ¿Y cómo vamos a escapar si la escuela está totalmente infectada? Y era mi primer día de clase. ¿Y aquí? ¿Qué hacemos? ¡No! No hay escapatoria. No, no. ¿Cómo salimos de esta habitación? Está todo cerrado. Y si bajamos nos van a atacar los zombies. ¡Es un callejón sin salida! ¡Ayuda! ¿Qué vamos a hacer? Hasta que llegué, chicos. Deseenme mucha suerte. ¿Qué puedo hacer? Uy, ¿se abrió eso? ¿Se acaba de abrir aquí abajo? ¿Y dónde estamos? ¿Esta es la oficina del director? ¿Acabamos de caer en la oficina del director? ¿Es en serio? Oye, ¿qué están haciendo ahí arriba? En nombre de la educación. Se acaba de enojar. Chicos, necesitan volver a clase. ¿Estás loco, profe? ¿Qué no saben que está invadida todo lleno de zombies? Hay monstruos allí. Nos van a atacar si regresamos al salón. Tonterías. Solo son unos estudiantes haciéndose el tonto. Ahora síganme. Tienen trabajo en clase que hacer. ¡No! ¡Profe, no vayas! ¡No vayas! Se lo advertimos, ¿ah? El profesor es que va a ir a la clase. Supuestamente dice que estamos haciendo tonterías. Pero ahora que vaya a la clase se lo van a comer vivo. ¡Profe! ¡Miren lo que está pasando! De hecho, miren. ¿Podemos ver por la ventana? ¡Miren! ¡Se están comiendo a la profesora, cabrón! ¡No! Era mi profe favorita. ¡Hey! ¡Abre la puerta! ¡Uy, va a entrar el profesor! El profesor va a entrar y se lo van a comer, seguro. De aquí lo voy a ver desde lejos mejor. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Uy! El profesor le pegó. El profesor se defendió. ¡Wow! Bien, profe. ¿Viste que decíamos la verdad, no? Estaba diciendo que estábamos inventando, que los zombies no existían y que eran tonterías. Pero lo acababa de ver con sus propios ojos. ¿Ves por qué por eso no podíamos regresar, profe? ¡No! ¡Lo mordieron! ¡Es solo un pequeño rajuño! Nada comparado con el dolor de comer la comida de mi esposa. ¿Qué es eso? ¡Qué onda! ¡Wow! Acaban de muertar al profe. Parece que mi ordenador nos muestra un mensaje. ¡Oh! El computador del profe. ¿Serán las noticias? ¡Las noticias! Seguro nos van a decir algo. Lo que está pasando. ¿Qué ocurre? ¡Noticias de última hora! ¡No! Esto parece la purga, amigos. Advertencia. Grote de zombie. Quédate adentro y mantente alejado de los infectados. Es igual que las películas. Quédate en la puerta y defiendes a tu familia si es necesario. ¿Y sale una foto de Donald Trump? Roblox. ¡Qué onda! ¡Wow! Estamos en una epidemia. Estudiantes, manténgan la calma. Voy a llamar a la policía. Ocultense en el armario de suministros. Vale. El profesor dice que va a llamar a la policía. ¡Pero el profesor está infectado! ¿Ok? No confío en él. Me voy a alejar un poco del profesor. Y tenemos que ir a un clóset, a un área de suministros. ¿Pero dónde está esa área? Tenemos que buscarla por aquí, amigos. Y ser... Uy, creo que el tocino sabe porque va muy rápido. ¿Y sabes por aquí, no? Sí. Me está dando la señal. Y miren, la cafetería la cerraron como con unos bancos. Estoy bastante seguro de que el armario de suministros está al final del pasillo. Ah, está por aquí. Por aquí es, ¿no? Uy, amigo. Nos tenemos que quedar aquí escondidos, ¿ok? No vamos a hacer absolutamente nada. Ninguna locura. Porque el colegio está infectado. Y hay una pandemia mundial de infectados de zombies. Acabo de agarrar un palo y con esto me voy a defender. Creo que este va a ser mi arma para poder defenderme de los zombies. Uy, no. Qué miedo. Y está todo oscuro porque la electricidad, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una máscara de la purga? Hay un montón de suministros. Utilicémoslo para... Como armas, ¿no? Claro, ya tengo uno. Agarro un palo. Ahora solo tenemos que esperar aquí para obtener ayuda, como dijo el director. Cuatro horas más tarde. Uy, esto se pone turbio cada vez más. ¿Qué va a pasar? Uy, se acaba de oscurecer más. Pero no veo al profesor. ¿Dónde está el director? Bueno, el director, ¿cierto? ¿Dónde está? Han pasado cuatro horas y el director aún no aparece. Pero recuérdense que el director estaba mordido. Yo creo que el director se transformó, chicos. El director se fue con el chamuco porque lo mordieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quedamos aquí como los niños indefensos en la secundaria. ¿Qué es ese sonido? Hay como un sonido raro, ¿no? Escucho como unos pasos. ¿Qué es eso? Wow, 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 wow. Me voy a quedar aquí arriba. Creo que viene de la puerta. Ay, yo le estoy intentando entrar. Ay, yo va. ¿Qué es eso? Alguien está intentando entrar por la puerta. Tengo miedo, tengo miedo. No me voy a mover. ¡Miren! ¡Ay, no! ¿Eso es un zombie? ¡Es el profesor! ¡El director! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Me está pegando! ¡Es el director infectado! ¡Ay, cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rapio! ¡No te me acerques, profe! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le queda muy poco! ¡Le queda muy poco! ¡Toma! ¡Uy! ¡Estuvo muy cerca! ¡El director! ¡Se fue con el chamuco! No puede ser. Perdimos al director. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escapar de acá? Debe haber una solución, ¿no? ¿Eso? ¿La profesora? ¿Le acaban de disparar a la profesora? ¿Y quién es ese? ¿El policía? ¿El policía Donas? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Viene a salvarnos, ¿no? Ese es el policía que llamó al director. Vamos a caminar hacia acá. ¡No, profe! ¡Era mi profesora favorita! ¡Hace a cabo mi profesora favorita! Me dijeron que los estudiantes necesitaban una mano. Necesitamos más de una mano, amigos. ¿Quieres una dona? ¡Oh, cielos! ¿Eres tu director? ¡Oh! Es que el policía está viendo al director. Todo sale a la sala de ciencias. ¡Rápido! Ok, vamos a ir a la sala de ciencias. Parece ser que quiere que veamos algo ahí. Pero... ¡Uy, no! Todo está tan oscuro que me da un poco de ansiedad. ¡Rápido! ¡Uy, no! ¡La profesora no me dejaba mover! Me estaba resbalando. Estamos aquí en la sala de ciencias. ¡Emergencia! ¿El personal militar ha establecido una zona segura? ¡Oh! Diríjanse inmediatamente a la zona segura. Vale, nos están comunicando desde la radio que hay una zona segura. ¿Tenemos que elegir si ir a la cafetería o vámonos directo a la zona segura, no? Seguir al policía. Yo escogí seguir al policía. Porque como el colegio está lleno de zombies, va a ser súper peligroso irnos a la cafetería. Sería como acabar con nuestra existencia. Así que espero escoger la mejor opción. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿El nombre de las donas de fresa? ¿What? ¡No! ¡Miren la cantidad de zombies que vienen! ¡No! ¡Uy, no! Esto va a ser más complicado. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hay que correr de aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Que vienen zombies! ¡Camina rápido! ¡Policía! ¿A dónde tenemos que ir? ¿Arriba? ¡Rápido, corre, corre! ¡Nos vienen siguiendo, amigos! Pero tengo un arma. ¡Toma! ¡Toma! Me da mucho miedo los zombies. ¡Avancemos! ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Hay que golpearla? ¡Cuidado! ¡Hay un zombie detrás de mí! ¡Me está golpeando! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Hay que golpear la puerta! ¡Hay que golpear la puerta para escapar, amigos! ¡Rápido! ¡Puedo golpear! ¡Soy muy insana! ¡Puedo escapar de esta! ¡Ni siquiera los zombies pueden impedirme escape! ¡Rápido! ¡No! ¡Esta puerta no se abre! ¡Ay, ya se abrió! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran todos! ¡Que vienen los zombies detrás de nosotros! ¡Rápido! ¡Aquí de una puerta! ¡Hay que subir esta escalera! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Tengo miedo! ¡Ahí está el policía! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Estamos como en la azotea del colegio? ¡Sí! ¡Lo logramos! Creo que lo logramos por ahora, ¿no? ¿Escapamos? ¡Uf! ¡Hemos llegado al techo! ¡Ahora tenemos que encontrar una manera de salir de esta pesadilla! ¡Wow! ¡Parece que vamos a tener que saltar por aquí, amigos! ¡Pero lo hemos logrado! ¡Hemos escapado! ¡Miren eso! ¡Miren la cantidad de trampas que hay en el suelo! Porque están todos infectados de zombies O sea, lo verde creo que es el tóxico que infectó a los zombies, ¿no? Todo el colegio desde afuera está súper infectado Bueno, me voy a escapar aquí saltando Para no caerme Porque si no, hasta aquí llegué No logré salir Aquí ¡Salto! ¡Bien! Salí del colegio ¡Uf! Al fin he salido del colegio El colegio está súper infectado, amigos ¡Miren eso! Estos son mis compañeros ¡Mis pobres compañeros! Quedaron así todos infectados ¡Pobrecitos! Tenemos que escapar de aquí, policía Llévanos a otro lugar ¿Y eso? ¡Uh! Estamos ahora en la patrulla La patrulla policial Fuera de la ciudad, ¿no? Tenemos que escapar de la ciudad Porque todo está infectado Pero no sé ni a dónde Hay demasiados escombros No podemos ir más lejos ¡No! Síganme Podemos tomar el callejón trasero Ok, vamos a seguir al policía Al parecer él sabe como un atajo Para poder escapar de la ciudad ¿Qué es eso? ¿El basurero? ¿Está sonando el basurero? ¡No! ¡Dios mío! Algo está en ese contenedor de basura No, esperemos que no sea un zombie Ok, si es un zombie Sería lo peor de todas las situaciones ¡Te conviedo! Atrás No queremos meternos en problemas Ya estamos metidos en problemas Voy a dispararle a Ciega con mi arma Vamos ¿Qué es eso? ¡No! Parece ser que no es un zombie Es un sobreviviente ¡Otro personaje! Parece ser que es otro compañero Otro sobreviviente Oye, ¿qué haces cerca de mi contenedor de seguridad? ¡Ay, que es su casa! ¿No has visto a esos zombies allá afuera? ¡Claro que lo vimos! Estamos rodeados de ellos, de hecho Está saliendo del basurero Entendido, ciudadano Todos somos plenamente conscientes de la crisis Se hace de noche Buscamos la zona segura Me consiguió un refugio resistente Pero no tenemos provisiones ¡Oh! ¡El vagabundo tiene un refugio! Pero no hay comida Hay una tienda Un almacén al final de la calle ¡Oh! Tenemos que escoger si vamos al refugio O a la tienda a buscar provisiones Acabo de escoger Vamos a la tienda Porque necesitamos comida Y así la llevamos al refugio Y podemos sobrevivir Vamos a ir a la tienda a buscar provisiones Pero tenemos que tener cuidado Porque miren eso Está infectado de zombies Tenemos que llegar a la tienda Sin que nos hagan daño Porque si no es fardo ¿Ok? Es fardo Vamos a tener mucho cuidado amigos El objetivo es llegar a la tienda Y sacar comida Y luego regresarse Para ir al refugio ¿No? Creo que eso es lo que vamos a hacer Pero con cuidado Miren eso Cuanta cantidad de zombies en la ciudad Vamos con cuidado No tenemos que pisar eso rojo Porque si no Van a detectarnos amigos Ok Por aquí vamos rápido Corre, corre, corre Corre, corre Todos apoyan ahí con un pedazo del aire Y decir Vamos Pau Tú puedes sobrevivir A la extinción de zombies Vamos a ser un superviviente ¿Visos? Esos zombies estaban demasiado pegados ahí ¿Qué les pasa? Ok, rápido, rápido Por aquí Aquí me puedo ir por este lado pegado a la pared Y así vamos a llegar rápido a la tienda Uy Lo hemos logrado, ¿no? Hemos sobrevivido Y esta es la tienda, ¿no? Aquí es que tengo que entrar Pero... ¿Cómo? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Por qué no están aquí conmigo? ¿Y cómo entro si esta puerta está cerrada? A ver, ¿puedo golpear acá? ¡Ábrete! ¡Ahí llegaron mis compañeras! Vengan, ayúdenme Tenemos que abrir esta puerta No sé cómo acabo de entrar Traspasé el vidrio Ok, tenemos que... ¡Activamos una alarma! Uy, tengo que apurarme Porque van a venir todos los zombies Vamos a recoger la mayor cantidad de comida, ¿ok? Tenemos que recoger Aproximadamente 7 artículos Para poder llenar todas las provisiones Y así poder irnos al refugio ¡Rápido, rápido! Que esta zona es una alarma Y nos van a atrapar los zombies con la alarma Con el sonido Aquí lo tengo, aquí lo tengo Vamos, uno más, uno más Tengo que escoger si me voy con el policía O me voy a la alcantarilla Pero escogí irme con el policía ¡No! ¿Qué te pasó, Tocina? Mi compañera se acaba de convertir en un zombie ¡Miren eso! ¡Corre, corre, corre! ¡No! He perdido una compañera Adiós, punto cruel Me tengo que ir Vamos rápido El policía me está diciendo que tengo que ir para allá Pero, ¿a dónde se fue? Me voy a regresar Vamos rápido Vamos con el policía, Donas Y me está siguiendo la tucina ¡No! Creo que soy la única sobreviviente, chicos Creo que los demás fallecieron Ok, rápido Cuidado, que se están juntando Se están juntando todos los zombies como ganado ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Qué miedo! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ahí está, el policía Acabo de llegar, amigo Y traigo muchos zombies detrás de mí ¡Corran! ¡Oh, cinemática! ¿Logramos escapar o no? ¡Es una horda! ¡Wow! No me digas, amigos Todos me están siguiendo Tenemos que salir de aquí a un lugar seguro ¿Pero a dónde? Si es un callejón sin salida ¡Uy, rápido! ¡Oye! ¿Por qué me regresaron? ¿Qué onda? ¿Ello estaba más adelante? ¡No! ¡No voy a sobrevivir! ¡Hay muchos zombies! ¡Aléjense de mí! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Me están infectando, amigos! ¡Ayuda! ¡Me hice! ¡Me hice! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¿Y puedo revivir? ¡Uh! Acabo de revivir ¡Me queda solo una vida, amigos! ¡Oye, qué trampa! Creo que tengo que entrar a esta casa, amigos Y... ¡Cuidado! Tengo que hacerlo muy rápido Porque hay una borda que nos está siguiendo Y ahora... Vamos a subir esas escaleras Tengo que buscar al policía y al vagabundo Que estaban aquí conmigo Pero ahora... ¡Uy, ya los vi! Aquí están Y hay un zombie ahí ¡Le voy a pegar, amigos! Porque ya me tienen... ¡Toma! Ya me tienen cansada Me salen de todos lados Y aquí nos vamos, ¿no? ¡Adiós! Esto se pone cada vez más extremo Hay demasiada acción en este juego Ok, vamos a seguir al vagabundo y al policía ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora aquí bajamos por otra calle Pero... ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es esta calle? ¡Ay! No creo que vamos a poder salir de esta ciudad No creo que salgamos, chicos Si les estoy honesta ¡Uf! Eso estuvo cerca ¡Wow! Casi la palmo ahí Mira, hay una alcantarilla Yo digo que bajes ahí ¿Sí? ¿En dónde? ¿Quién quiere ir a la alcantarilla? Espera, Dan No creo que sea una idea muy brillante El policía no quiere ir a las alcantarillas Pero el vagabundo sí ¿Qué hacemos? ¿Con quién me voy? ¿Con el policía? Pero es que el vagabundo dijo que conoce un refugio Y el policía quiere enfrentarse con los militares Y los militares pueden hacernos daños pensando que estamos enfermos ¡Wow! Yo creo que aquí se va a decidir el final ¿Qué puedo escoger, chicos? Creo que... Me voy a ir con el vagabundo, ¿ok? Creo que me voy a ir para el refugio Creo que si me voy con el policía Me va a tocar un final malo No sé Es que el juego tiene tantos finales Pero acabo de escoger Que me voy con el vagabundo Vamos a despedirnos del policía Espero no equivocarme Muy bien Todo el mundo, sígame Vamos a seguir al vagabundo Uy, estamos en las alcantarillas Se supone que aquí tenemos que encontrar el refugio, ¿no? El refugio del vagabundo Pero... ¿A dónde voy y salto? ¿Por acá? No Hay mucha contaminación No puedo tocar ese piso Porque ya de por sí hay muchos zombies ¿Y esto? Esto es una habitación secreta El vagabundo no me ha seguido hasta aquí Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es esta habitación? ¿Y esta? ¿Esta es la profesora Karen? ¿Qué hace la profesora Karen aquí? Creo que... Quizás esto es para otro final Creo que no me saqué el final de la profesora Karen Creo que será otro final Quizás por eso no funciona Pero bueno, vamos a seguir al vagabundo, chicos Porque no sé No tengo ni idea de qué final nos vamos a sacar Espero que sea bueno Vamos aquí Salto Salto Bien Ahora voy por aquí Salto Y ahora sí me tiro Adiós, mundo cruel Estamos en la recta final Ya quiero que acabe esta tortura Uy, ¿y esto? Es un refugio Es un refugio Ah, este es el refugio del vagabundo, ¿cierto? Que dijo que tenía uno Uh, aquí estamos súper protegidos Porque estamos debajo de las alcantarillas Y aparte... Hay como cosas para recargarse, ¿no? Están recibiéndolo Pero aquí hay botiquín Hay una dona ¿Puedo tomar esta dona? Sí, vamos a... Vamos a tratar de buscar todo lo que podamos tomar Para poder sobrevivir Porque estoy en las últimas, ¿ok? Si me llegan a pegar Como soy la única sobreviviente Hasta aquí voy a llegar Ok, ahí están hablando con el vagabundo O sea, están hablando con Day, creo que se llama O ese era el de las donas Están... Los zombies bajaron a las alcantarillas ¡No! Acaban de bajar Dulces mazorcas de maíz con mantequilla Vienen pronto ¿Qué dice? Ok, todo el mundo Tenemos que defendernos de los zombies Viene una urda ¡Wow! Acaban de bajar los zombies Esto no termina Prepárense Que viene la urda Vale Vamos a defendernos, ¿ok? No voy a dejar que acaben con esta fortaleza Ya estamos en el final Y quiero acabar con ellos una vez por todas Ok, son cinco A ver Toma Toma Uy, me están golpeando mucho Tengo que acabar con cinco zombies, ¿ok? Cinco zombies Cinco zombies Y terminamos la urda Toma Toma No Me están pegando mucho Tengo que curarme Uy, ahí pude curarme Me quedan uno más Pero me están siguiendo No Mis compañeros como que no me ayudan mucho, ¿no? Uy, toma Toma Tengo que tener cuidado Bien Lo logré Acabo de vencer el último La urda ha sido derrotada ¡Bien! Ahora Zeta Games Acabo con el mayor número de zombies ¡Perfecto! Es que era la única, ¿no? Los otros no hacían nada Y mis demás compañeros fallecieron en el proceso ¿Y ahora? Lo conseguimos ¡Bien! Es el final, ¿no? Muchas gracias por la ayuda De nada, caballero Muchas gracias por recibirnos Pero Dan Mira tu brazo ¡No! Mordieron a Dan Está sangrando ¡No! Se acaba de infectar Dan El vagabundo ¡No! Este final va a ser triste, amigos ¿Te voy transportando? ¿A dónde? ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Qué? Estamos como en un campo de... ¡Uy, cuidado! ¿Qué es esta cosa? Estamos como en un campo de... ¿De fuerza? ¿En un campo militar? Tengo que sobrevivir, ¿no? Pero... ¿Cómo llegamos aquí? ¿De repente? ¡Uy, cuidado! Creo que no puedo tocar esas tablas de madera ¡Uy, qué es eso! No puedo tocar eso rojo, ¿no? Porque puede pasar algo mal ¡Uy! Sí Caben esas estructuras Tengo que tener cuidado ¡Uy, cuidado! ¡Salto! ¿Qué es esto? No sé cómo pasamos de estar en un refugio A una cuestión ahí súper tecnológica Y nos está atacando un boss ¡Uy, me toca, me toca! Creo que es... Es Dan, ¿no? Es Dan Pero está como en modo zombie Que nos está atacando Es como un experimento científico ¡Uy! ¿Qué pasó ahora? ¡Oh! Se acaba de quitar los rayos láser Tenemos que aprovechar y escapar, amigos Nadie me va a detener Ok, salto Y ahora... Se supone que tengo que subir y llegar a Dan y pegarle, ¿no? Pero es que Dan era mi amigo Solo que se transformó Ok, me voy a quedar aquí Cuidado, avanzo, avanzo Me quedo acá Esperemos un momento Esperemos un momento Y ahora sí, espero un poco más ¡No! ¡Me caí! Estoy aquí abajo, chicos Solo tengo que subir Pero tengo que tener cuidado Porque estas estructuras hacen que me caiga Cuidado con el fuego ¡Salto! ¡Salto! Ok, avancemos Estamos cerca del final No voy a permitir que acaben conmigo Ok, ahí está Dan ¡No, Dan, amigo! Tengo que pegarte Porque te transformaste en un zombie Y quieres acabar conmigo ¡No! ¡Qué triste! ¡No! ¿Qué es eso? Me acabo de pegar Y acabo de caer en el suelo Me tengo que parar rápido, amigos Miren esta técnica Si caminamos entre medio No nos hace daño Está bastante fácil, amigos Solo tenemos que caminar aquí en el medio Y las tablas no van a poder empujarnos al fuego ¡No! ¡Cuidado! ¡Tienen más láseres! ¡Uy! Esta vez caen demasiados Ya estoy en la recta final Ok, solo me falta darle el último golpe Para terminar Y así acabar con Dan de una vez por todas Mi dulce amigo Mi fiel amigo Hasta aquí ha llegado Acabo con la burda ¡Uy! Me quedo acá ¡Uy! Eso estuvo cerca ¡Vamos! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco para salir de esta tortura! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Corre! 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 Me quedo acá ¡Queda poco, chicos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Rápido! ¡Se fueron los láseres! Ahora tengo que subir Vamos a dar el último ataque Ok, ya he subido varias veces Y este sería el último ataque Pero que me ha costado mucho Porque tiene demasiada vida Y estoy jugando yo sola Pero se puede lograr Se puede lograr Solo esperemos un poco más Bien Queremos que se vaya esa estructura Y avanza rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡Se jugó esto! ¡Qué onda! ¿Qué es eso? Voy a seguir avanzando ¡Me acabo de juguear! ¡Uy! Se arregló ¡Qué locura! ¿Vieron eso? Fugueado Ok, saltó Saltó Último golpe Creo que es el último Creo que es el último ¡Sí! Vamos a ver ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Dan! Extrañaré Pero es que de verdad Ahora te volviste un zombie Nada que hacer contigo ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí! Lo hemos derrotado, chicos Hemos acabado con Dan Pero ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Otra persona? ¿Doctor Cero? Bueno Parece que cualquier cosa Que te lance Ah, ¿no puso en el experimento? La acabas derrotando La próxima vez Que nos encontremos ¿Qué? No estoy entendiendo ¿Yo mismo te llevaré? ¿What? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No entiendo nada ¿Sí? Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.